Muy bien. Ahorita muy bien. Muy bien. Tú, Pablo, ¿cómo sigues de la lesión? Ahí estamos, ahí están, ahí siguen, pero ahorita no siento nada. Nada. Las ocultamos, así no existen. A entrepedetrar. Bueno, es una canción de 1975, Cholo Lowrider. Ahí te la dejo, igual no la conoces, pero... El año sí, porque fue el año que nací, espero que les salga muy bien. ¿Y qué les parece si vamos a ver? Además, pidieron cambio de coreógrafo, ¿verdad? Sí. ¿Están estrenando coreógrafa? Sí, y estamos muy contentos, la verdad. Muy bien. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver el ensayo. Claro. Su próxima canción sería Lowrider of the War. Con este coreógrafo yo me siento muy bien, con Jenny, con Chuy, me siento muy bien. Este es uno, es un par de chicas de ustedes. Aquí, para energías, soy tu coreógrafa y vas a ser muy chocos. Siempre tratamos de ponerles lo que mejor se les ve. Si vemos que no se les ve bonito, lo cambiamos. La energía cambió muchísimo. ¿Cómo se sienten ahora? Estando arriba, pues obviamente ahí entro como en pánico. Estoy aventando literal, pero sí siento llunas ahí. Ahí arriba. No, déjate de más... En estos días. No quiero que estén... No quiero que estén... No me acuerdo ni nada, porque si no, se me va a lastimar. Y tú también. No. No quiero que ninguno de los dos hable. Lo hacen, lo ejecutan y punto. Y sigo teniendo dolores. Mira, ahora tengo... Tengo cinco dolores en el cuerpo. Estamos contentos y espero que se note ahí. Ahí está. Así fueron los ensayos. Y bien, ahora tiene nueva coreógrafa. Estábamos comentando aquí afuera. Se sienten muy bien. Se sienten bien con Jenny. La verdad, estamos muy contentos. Creo que sí, sí hay una vibra completamente diferente. En la manera en cómo explican la paciencia. A nosotros nos ha funcionado mucho. Y estamos... Espero que vean los resultados, que es lo más importante. Claro, Pablo. Sí, efectivamente. Esta sangre nueva nos ha beneficiado mucho. La verdad, nos sentimos muy ligeros. Nos sentimos más enfocados. Ve tú a saber por qué, digo, ve tú a saber por qué no. La verdad es que nos sentimos muy bien. Yo creo que esta coreografía la estamos disfrutando mucho. Y se sienta otra esencia. Así es. Y bueno, la química la tienen ustedes. Así que vamos a verla precisamente en este momento. Tomen sus posiciones, queridos amigos. Muy bien. Mariana Paolo. Estrellas. ¡A bailar! All my friends know the lowrider. The lowrider is a little higher The lowrider drives a little slower The lowrider is a real cobra Take a little trip, take a little trip Take a little trip and see Take a little trip, take a little trip Take a little trip with me Muy bien Qué buen baile Con fuego, venga por acá Muy bien, en su posición Amiga mía, Paulo Mi Andy hermosa ¿Qué te pasó, Paulo? Ahorita que te vi sobándote No, ya es parte del proceso De mi físico, hombre Estamos bien A ver, yo quiero decirte, Mariana Que me encanta verte Porque te veo más poderosa Te veo más segura de ti misma Te veo más fuerte Incluso físicamente Y me gusta mucho eso Y bueno, pues, sin duda Me gustó mucho Creo que tienen un grado Ustedes son de las parejas Que se están arriesgando por lo menos más Y eso se agradece Esto tuvo un grado de dificultad mayor A todo lo que han hecho Y a lo que han hecho muchas parejas Las cargadas Muy bien Qué bueno que aprovechen Tu fuerza física Paulo Para darle esta confianza Que se necesita Porque a veces Aunque el compañero sea fuerte Si la compañera no tiene confianza Se nota en las cargadas Y yo siento, Mariana Que confías en él Y eso, eso la verdad Es que, pues, el resultado Es muy bueno En general me gustó mucho Y sin duda Si tienen un grado De dificultad mayor Que el de muchos Y eso se agradece Ahí está Roberto Mitsuko Quiero hacer una aclaración Ustedes pidieron El cambio de coreógrafo Aquí no tenemos Un solo coreógrafo Que sea ni mediocre Ni malo Todos son cinco estrellas El problema es que a veces No hay química Y ustedes no tienen La paciencia De aceptar Lo que dicen Los coreógrafos Es una falta de respeto Porque ustedes Lo mismo bailan Con uno que con otro El problema es El nivel técnico de ustedes No es el del coreógrafo Eso es algo Que hay que aclarar mucho El progreso Si lo vi Si la entrega Todo lo vi Pero hay una cosa Cuando van a empezar a bailar Todo es Y eso que es Que no pasa nada No hay baile No hay secuencia Y estamos en la cuarta semana Tienen que soltarse Hagan las cosas Libres Maestro Yo se lo garantizo Este género Muchos pensábamos Que íbamos a bailar Como cholos Digo Obviamente Se implementaron varios géneros Pero le voy a tomar la palabra Yo se lo voy a decir A mi coreógrafa Y vamos a empezar a bailar Se lo garantizo Tienen una gran coreógrafa Así que a esta Me la respetas Claro que sí Bueno Gracias Muy bien Lati por favor Muchachos Esto va para ustedes Y para todos los participantes Esto es de matemáticas La competencia es de matemáticas Muchas horas de ensayo Muchas probabilidades De sacar un buen trabajo Pocos puntos En las calificaciones Riesgo a salir sentenciados Y por ende Hasta eliminados Yo no tengo favoritos aquí Soy un juez Que he tratado De siempre ser neutral Pero sí les voy a confesar algo El viernes pasado Yo sí creí Que ustedes iban a salir No sé qué pasó Con el público Pero el público Los favoreció con su voto Así que solamente Les aconsejo No le dejen Todo el paquete Al público Le grito Milatin Quiero nomás decirte algo Este Lo tengo que sacar La verdad No me gusta Cómo me dices siempre las cosas Es más Me permites Voy para allá Es más rápido Mira No quiero armarla De nada No quiero bronca Nada Pero No me gusta Cómo me dices las cosas Pues es lo que hay carnal Es lo que hay No me gusta Me encanta Me encanta Cómo me las dices Porque te voy a decir ¿Por qué? Porque me impulsas Me motivas Y de esa manera Voy a terminar Conquistando aquí a la maestra De verdad Beso 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 Ya me iba a tirar De la tercera cuerda Compadre No, no, no Aparte le dio agua De su propio chocolate Porque luego así Le hace latín No me gustó Me encantó Tú también Andrea Ahora sí caímos Todos Hasta más aguardientoso Me puse yo Este, hermano No nos metas estos sustos La niña estaba listo Estuvo muy fuerte Maestra Te veo espantada Belleza Sí estoy sacada de onda Porque yo pensé Pero Pues no Pero quién sabe Qué horror Y por eso digo Pablo Te lo dije desde un principio Eres un cuate tan feo Tan feo Tan feo Que eres guapérrimo Me encantas Porque te ves fuerte Te ves varonil Pues sí Tienes buen gusto Este Te ves varonil Te ves Te ves muy bien No tiene nada de feo Por Dios ¿Cómo? ¿Por qué feo? ¿Por qué les decimos? Porque los feos son muy guapos Los bonitos son Así que yo estoy horrible Bueno, 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 bueno Estas declaraciones ¿Qué cosa es? Bueno Pues un poquito Déjame el chance Yo todavía estoy en En etapa De desarrollo De desarrollo Exactamente De desarrollo Bueno Finalmente Finalmente Sin embargo Pues con Mariana No sé si es Mariana O eres tú Pero para empezar Marianita Muy bonita Muy chiquita Muy todo Pero explícame Explícame Cuando está uno en el foro Uno es bella Aunque uno sea bellita ¿Sí? En el foro Uno es bellísimo Estético Toda la ropa Tiene que ver ¿Qué haces con Una Tobillera En el pie izquierdo? Estoy vendada Tengo tres vendajes Claro que se lo estás diciendo Al público Me parece muy bien Sí Maquíllatelo De negro Ponlo en pintura negra Pero que no se vea No le digas a la gente Que pobrecita Mira Es como si vieras El cuadro de la Gioconda ¿Sí? Con un barro aquí Con un curita O sea Sí ¿Qué onda? Sí Lo que pasa Voy a Perdón que interrumpa Pero ya los hoyos De los zapatos Tampoco me los puedo aflojar Tanto porque si no Se me puede doblar el pie No es pretexto Estoy explicando Que de verdad Tengo Los ligamentos Me duelen mucho Sobre todo cuando hago El cambio de zapato Con tacón A tenis O sea Los ligamentos Me duelen demasiado No me dejes que estoy golpeando Espérame Pero Tomaré nota para Tenemos que irnos Así es Pero es que no me O sea O hablo yo O habla quien No, no Adelante O sea No me gusta tu actitud No me gustan tus pelos No me gusta Eso que Así como que todo el tiempo No tratas Ese cinturón Que te corta la cintura O sea Es Horrible No hay una conexión Muy bien Han mejorado Pero Muy bien Vamos con eso Vamos a la calificación Mi Andy A mi me gusta todo de ti Eres muy bonita Y nunca dejes que este tipo de comentarios Te Te entren Lo importante es lo que tu piensas de ti Ok mi amor Este Y solo por eso les voy a dar un nueve Porque a mi me gustaron mucho Muy bien Ahí esta Nueve Siete 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 Seis Seis Muy bien Veintinueve Muy buenos puntos Así que Vete por favor A backstage Ahí a hablar con Tani Ay oye Paulo Paulo nos sacó un sustito ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen ahí Aquí refunfuneando? No es obvio Veintinueve puntos No yo si tengo mucho que decir Una No tenemos nada En contra de los coreógrafos Al contrario Los respetamos muchísimo Dos Bueno el tema del vestuario Pues ahí si no podemos hacer nada Porque nosotros no lo escogemos Pero hoy en especifico Nos sentimos super bien Nos encantó todo La coreografía La disfrutamos Y sentimos muchísimo Pero a ver Pablo Me gusta pero me asusta O sea Si te gusta como te habla latín o no No me está bien Me gusta como me lo lanza y todo ¿Me entiendes? Obviamente me ayuda Me ayuda a ponerme las pilas Pero pues a ver Es decir Ya no sé ¿Te gusta como te lo lanza la maestra? No bueno ya Mejor que me pongan un trapo Vámonos con Aracito Muchísimas gracias Cayo Última pareja del día de hoy Llevan